Hasta el momento, la temporada vacacional de verano ha sido buena y los indicadores de ocupación hotelera y de rama económica superan a los del 2019, antes de la pandemia de COVID-19, aseguró el Secretario de Turismo del Estado, Santos Ramírez Cuevas. Nosotros habíamos pronosticado de un 67 al 70% en la ocupación general de toda la temporada, pero vamos al 74%, lo cual la verdad es que nos está diciendo que hay unos días muy buenos en fines de semana, pero entre semana también se mantiene con muy buena ocupación. Los buenos niveles de ocupación hotelera han permitido superar hasta el momento los pronósticos que se habían trazado la víspera del presente periodo vacacional. Estamos creciendo en todo lo que va en el primer semestre, contra el 2019, 9% y contra el año anterior hasta 20%. Nuevos vuelos y la conectividad carretera están dando resultados favorables. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.